Voy hasta la 42 poniente con mi compañero Víctor Ordóñez que se encuentra en ese punto porque resulta que un tráiler se llevó un poste, un poste de cableado eléctrico y entonces me imagino querido Vic que lo que está pasando ahí es que si el tráiler arrancó o lo quebró, el caso es que se llevó el poste pues también están afectados los vecinos de ese lugar porque pues obviamente sin el poste pues obviamente la energía eléctrica se suspende. Así que mi querido Víctor, ¿cómo estás y qué demonios pasó ahí? Hola, ¿qué tal Elisud? Muy buenas tardes, excelente miércoles mitad de semana y como bien lo comentas nos encontramos situados sobre la 42 poniente entre la avenida Diagonal Defensores de la República y también la 11 Sur. En estos instantes tú lo estás apreciando en las imágenes de mi compañero camarógrafo, así quedó el poste de luz que fue derribado por el conductor de una unidad pesada que transportaba pasta. La unidad ya fue retirada, sin embargo, bueno pues el siniestro aún es visible y en estos instantes pues continúa elaborando personal de la Comisión de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo los trabajos necesarios, retirar el poste y que no haya más afectaciones. Hace unos momentos comentabas que pensaríamos que hubo corte de luz, sin embargo, no en todas las cosas sucedió esto porque incluso podemos apreciar en algunas de las viviendas cómo están algunas de las de los focos prendidos y hay música en algunos de los negocios. Es decir, este corte de luz no fue para todas las viviendas, pero es importante mencionar que bueno pues esta vialidad está bloqueada y esto ha generado un intenso tráfico sobre todo sobre la avenida Diagonal Defensores de la República porque justamente esta arteria es ocupada la que conduce hacia la zona de la Capo. Entonces, repito, la 42 Poniente se encuentra bloqueada, tome vías alternas, si puede evitar la zona, pues hágalo y nosotros seguiremos muy pendientes de cómo avanzan los trabajos por parte de la Comisión Federal de Electricidad para retirar pues el cable, el poste con todas las medidas posibles para evitar pues algún incidente mayor, los cables y demás, mi querido Elisud. Esa es la información que se genera a esta hora de la tarde, ya casi las tres. Oye, lo que me llama la atención es que no está acordonado el punto y veo una persona que está atrás tuyo que está ahí pegado casi abajo del poste, ¿no? Caray, ¿verdad? También te puedo compartir que el acordonamiento está unos metros un poquito hacia atrás, está ahí la cinta preventiva donde ya no se permite el paso de los carros y acá, bueno, pues están el resto de los vecinos que elaboran. En la zona y pues sí, sin duda es un riesgo muy latente y los trabajos por parte de la Comisión pues finalicen pronto y se extremen todas las medidas. Pues sí, porque además ese poste, estaba viendo las imágenes, pues es una maraña de cables, mi querido Víctor, ¿no? Entonces tendrá que hacer un buen trabajo. Exacto, eso lo va a complicar más. Pues sí, imagínate y luego la... Creo que es una señora la que está ahí casi pues pegado al poste, ¿no? Ya no te digo los mecánicos que están atrás de ti porque, bueno, están más lejos, pero ahí casi abajo del poste si la puedes ver, ¿no? Pues yo creo, digo, no soy experto en la materia, pero yo creo que sí debería de hacer algo ahí, nuestro amigo técnico que está también ahí viendo el poste, que me imagino que el técnico que está ahí pues es de Comisión, pues retirar la gente. No sé cómo vayan a trabajar tú, pero bueno, pues ojalá los riesgos no vayan a cerrar. Y en realidad se debería retirar a los vecinos. Pues sí, imagínate querido Víctor. Bueno, pues tú también aléjate de ahí, amigo, ¿no? Para que correr riesgos innecesarios. Gracias querido Vic. Claro que sí, Elisuto, regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes.